este es un pedazo viejo este es un pedazo este es un pedazo entonces vamos a dar el tercero para allá esta yo creo que ya tiene que dar los doce verdad ya va a dar los doce esta si esta va a dar los doce si esta va a dar los doce si esta va a dar los doce nada mas le digo que hay un pedazo el tercero es mas vamos a ponerlo ya entonces el tercero el tercero hay que dar el tercero ah exactamente 46 y medio ahí este perdon aje es 46 y medio roh sus impresiones acerca del eclipse ¿Qué le podría decir? Sin palabras Sin palabras Me da miedo que el eclipse llegue Se haga oscuro y confundamos el Richard con la oscuridad A eso se le llama Racismo Corporal ¿Tú ven que solo la gente americana tenía Un concepto? Ahora tenemos un mafioso Pobrecito Se cree el gobierno de Montana Pásale La pistola, la pistola, la pistola, morro La pistola, la pistola, morro Las dos pistolas, por favor Aster, aster ¿Cómo está aquí, morro? ¿Cómo estamos ahí, hijo? ¿Qué cagos, no? Mándenme un poquito Mándenme un poquito Mándenme un poquito No, 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 no.